Ahora me quiero más Ya no me puede matar Máscaras para no vernos Y para poder respirar Máscaras saldría a querernos Hay muchas deudas por salgar Sale aquí, dame algún tiempo Que no lo quiero más gastar Sonar, innovar, fumar, fristar Es lo único algo que le decomisar A la pan, desde pan, 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 pan A roneo, ron, roneo, ronco, patino Ahora me quiero más Desde que tú no estás mamá Ahora me quiero más Ahora me quiero más Ahora me quiero más Desde que tú no estás mamá Ya no te quiero más Ya no te quiero más Para acá, para aquí, para aquí, para allá Hayo la locura en cada beso que me da Por hecho que he encontrado alguna cura A estas alturas La sutura me la pone En él, pacharan, pan, 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 pan En él, pachará Chacho, voy apachas y la pacha de tu clan Palabras a los ajacks en mi tórax Con agranajes que no encajan a punto de detonar En tonar y no ver, con más freestyle Es lo único a lo que dedico mi tan A la pan, desde el pan, pan patronear A ronero, ronero, ronco patinar Ahora me quiero más, desde que tú no estás mamá Ahora me quiero más, ahora me quiero más, más Ahora me quiero más, desde que tú no estás mamá Ya no te quiero más, ya no te quiero más, más Ahora me quiero más, desde que tú no estás mamá Ahora me quiero más, ahora me quiero más, más Ahora me quiero más, desde que tú no estás mamá Ya no te quiero más, ya no te quiero más, más Gracias.